Me colgaron, me colgaron en el maero. Ay, 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 qué triste va. Ay, 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 ay. Padre mío, tú eres el hombre, el que más quiero. Por ser más bueno. Por ser más bueno. Oh, y justo que bajaste el de los cielos. Oh, tú que manda capata, manda a callar, llenar barrio entero. Oh, que yo quisiera escuchar. Oh, que yo quisiera escuchar, llenar barrio entero. Oh, que yo quisiera escuchar.